...para acá porque vamos con las noticias más importantes del día. Aquí estoy ya con José Luis del Rubio Arevalo en las sillas del Poder de la Información. Qué gusto, a los años, ¿eh? Salimos en televisión, qué bonito. Salimos en televisión. Muy bien, perfecto. Ahora sí vamos a revisar entonces lo que tenemos el día de hoy. Es que 8000 maestros que pertenecen a la zona 8 son los que deberán vacunarse en la segunda convocatoria hecha por las autoridades. Este proceso se lo efectuará durante el feriado por el día del trabajo. Veamos. Tras haber recibido un mensaje en su teléfono celular, estos maestros acudieron a vacunarse. Hasta la unidad salesiana en el sur de Guayaquil llegaron dos mil docentes a recibir su primera dosis. Los profesores presentes son los que pertenecen al distrito 1, 2, 3 y 4. En la zona 8, que pertenezcan a los distritos 8, 9 y 10. Bueno, hemos coordinado con el COE cantonal. Ellos nos han indicado que sí hay transporte, pero transporte restringido. Nos van a dar los horarios. Además, vamos a mandar correos a los profesores para que ellos puedan tener su correo, lo puedan presentar. Este trabajo se viene realizando con la coordinación del Ministerio de Salud Pública, quien ha colocado en cada uno de los centros de vacunación personal especializado. El Ministerio de Educación hizo la convocatoria. Actualmente estamos vacunando, tenemos acá arriba aproximadamente 8 licenciados vacunando y tenemos alrededor de unos 15 registradores para de esa manera ir avanzando de una manera mucho más rápida y que el proceso no se demore. Los maestros de su parte se contentaron al recibir esta primera dosis contra el COVID. Esta vacuna nos va a fortalecer a muchos docentes y no solamente a docentes, sino a las personas que necesiten. Porque igual nosotros vamos a las instituciones, pero no a dar clases, sino a recibir documentos o a traer documentos. Me siento más segura porque sé que va a fortalecer mi sistema inmunológico. En esta segunda convocatoria se estima vacunar a 8.000 docentes que pertenecen a la zona 8, Guayaquil, Daule y San Borondón. Informó Carlos Julio Gurubendi. Dicen, excelentísimo, excelentísimo que vayan vacunando. Obviamente estamos muy contentos, muy felices y ahora están los profesores también acá recibiendo su dosis. Y acá también los periodistas también que estamos a veces en la primera línea. Aquí estamos nosotros también. Tranquilo. Estamos en la espera y hay que esperar. Ese es el orden. Nada por la izquierda que ponga a mí primero, que faltó. Hay que esperar, no queda de otra y hay que guardar el orden de Sachito. Y mientras tanto, cuidarse. Efectivamente.